Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando se tiene mal sabor de boca. Literal. Cuando la persona padece disgeusia. Así se llama este padecimiento. Disgeusia. Pues si la persona no tiene sabor, decimos. Todo lo percibe amargo. O sea, tiene un mal sabor en la boca cuando prueba algo. Cuando come algo. Bueno, en algunas ocasiones puede ser normal, ¿no? Cuando el alimento se encuentra en mal estado. Muy picante, muy picante, muy condimentado. Con otro tipo de sazón al que está acostumbrada la persona. Bueno, pues entiende. Que le va a saber diferente, le va a saber mal porque no reconoce el sabor. Pero bueno. ¿Qué pasa si no es así? Si no se debe a un alimento que no reconozca. A un alimento que no esté descompuesto. Si no con lo que está acostumbrado a probar y a comer. Pues de pronto no lo distingue. No lo reconoce. Entonces tenemos que resolverlo porque tiene la persona disgeusia. O sea, mal sabor en la boca. Bueno. Si es preocupante porque puede subyacer algún padecimiento severo. O puede ser consecuencia de haber padecido alguna enfermedad. Lo que llamamos secuelas. Pues, porque ya duró mucho tiempo, ¿no? La persona ya, pues, está mortificada. Incluso los alimentos cotidianos, pues ya le saben desagradable. Le saben corrompidos. Le saben metálico. Fétido también puede ser o rancio. O salado. También amargo. Bueno. Diferentes manifestaciones son las que perciben lo que está probando. Está consumiendo. Desde luego, pues, no disfruta. El alimento más bien lo tiene que consumir. Bajo esta circunstancia de no detectar el olor suculento de lo que está ingiriendo, pues, ya por obligación, ¿no? Por no dejar. Por alimentarse. Tienen que pedir la asistencia de alguien para que vea si está bien en lo que se refiere a que no esté descompuesto. Porque muchas veces ya se ha equivocado. La persona se ha enfermado. No detecta, por ejemplo, cuando no sé, un jugo está agrio. La leche está cortada y con mal sabor. Está descompuesta. Bueno, pues, entonces muchas veces ya se enfermó cuando no hay nadie a la mano para que le pida su asistencia. Y bueno, ya pasó tiempo. Entonces ya hay que resolverlo, ¿no? Sí, se trata de un sabor generalmente amargo. Un sabor amargo persistente. Puede ser que hay implicación de alguna afección que no ha detectado. Entonces un sabor alterado, persistente en la boca, así se conoce como disgeusia. Y se describe como como un sabor desagradable que puede durar mucho tiempo hasta que se trate la causa subyacente o se atiende bien la secuela. Miren, en las plantas sí se encuentra contemplada una acción terapéutica. Hay plantas con acciones antihipogéusicas. O sea que van a bajar ese tipo de problemática hasta resolverla. Sí, existe esta acción terapéutica. Entonces podemos claramente dirigirnos a las plantas que ya están digamos conocidas, estudiadas, para que pues las use uno de inmediato, ¿no? Es más, no hay que esperar tanto. La verdad pues se detecta esta alteración a los pocos días de padecerla porque pues los sabores conocidos por ejemplo de la fruta o de los platillos predilectos pues no. no se están reconociendo. Entonces hay que atenderse prontamente porque no hay que esperar más. Bien, entonces ese sabor alterado persistente en la boca que ya vimos que se conoce como deusgesia pues se resuelve con plantas porque pues es difícil, ¿no? Cuando no se percibe el sabor de las cosas cuando uno come o cuando uno bebe. Incluso pues ese sabor a pesar de que mayormente se entiende que es falta de higiene pues ni aunque pasen los meses utilizando todos los recursos de cepillarse los dientes de utilizar hidrodental de utilizar no sé algunos enjuagues bucales antibacteriales aún así pues la persona sigue percibiendo los sabores de otra manera desagradable pues. Bien, veamos qué puede ser. Vamos a indagar, ¿no? Puede ser la boca seca. Cuando la boca está secada pues también conocemos este padecimiento como serostomía. Eso ocurre cuando en la boca no se está produciendo suficiente saliva. Pues sí, la saliva es un digamos antibacterial, ¿no? Ayuda a reducir la cantidad de bacterias en la boca con su presencia entonces tener menos saliva nos va a conducir a que aparte de que la boca esté reseca va a tener proliferación bacteriana o sea bacterias o sea infección y eso la presencia de las bacterias genera ese olor y sabor en este caso pues estamos detectando que los sabores están definitivamente distorsionados pero también puede ser que el aliento de la persona sea fétido y esto puede deberse entre otras cosas a que tiene la boca seca es un padecimiento que se puede resolver también con las plantas problemas dentales bueno mala higiene pues generalmente no es verdad pero igual a que está al pendiente de que se hagan mejoras en lo que se refiere a la higiene dental para utilizar los implementos adecuados los insumos necesarios para que la boca pues no tenga infección bacterial verdad que esté bien limpia bien higienizada en el embarazo también puede ocurrir ¿no? ese tipo de sabores amargos o metálicos en la boca pues son quejas comunes ¿verdad? en el primer trimestre del embarazo si es una situación hormonal ¿no? porque fluctúan las hormonas durante el embarazo y esta variación hormonal pues puede digamos alterar los sentidos los puede afectar más bien es así como pues la persona embarazada puede sentir ¿no? antojos muy específicos ¿no? pero así mismo hace que algunos sabores y olores le sean desagradables aunque no sea así para otros pero para ellas sí porque pues tiene esta fluctuación hormonal a consecuencia pues de un embarazo que está en curso muchas mujeres también embarazadas pues sí notan ese sabor metálico o sabor amargo en la boca es molesto ¿no? pero desaparece no hay que preocuparse más adelante desaparece o después de dar a luz a la mejor todavía mientras esté embarazada pues continúa con esa incomodidad ¿no? que le causa náusea repugnancia vómito hay un síndrome que se llama de la boca ardiente no es algo romántico realmente es una afección sí causa una sensación de ardor en la boca puede variar pero muchas personas describen el síndrome de la boca ardiente los síntomas como algo similar a comer chile ¿no? picante entonces pues así andan con la boca ardiente algunas personas también aparte de que sienten ese ardor en la boca esa quemazón pues sienten el sabor amargo o también el sabor rancio ¿no? en su boca puede aparecer de forma esporádica ¿no? de la noche a la mañana pero también se puede cronificar puede durar mucho mucho tiempo ¿no? en todas las personas con este síndrome de la boca ardiente pueden tener dificultades para comer o para beber ahora muchas personas dicen bueno ya cuando como como que se me quitan los síntomas en fin cada quien pues de acuerdo a su organismo va a percibir de manera un poco diferente puede ser en la menopausia esto también hay que asociarlo ¿no? porque este tipo de síntoma pues generalmente no se menciona porque se considera que no tiene tanta importancia pero sí sí la tiene porque la persona en la etapa de la menopausia pues sí experimenta ese sabor amargo en la boca ese sabor desabrito o esa falta de sabor bueno esto se debe igual situación hormonal ¿no? que aquí a la baja de los estrógenos su cuerpo pues está produciendo menos estrógenos entonces una afección secundaria o una secuela puede ser aparte del síndrome de la boca ardiente pues igual la boca seca persistente porque pues así sabemos ¿no? que en la menopausia hay mucha resequedad entonces boca seca persistente pues la boca ardiente pudiera ser no siempre se presentan juntas es una incomodidad también que puede resolverse igual atendiendo las bueno los síntomas y signos de la menopausia con plantas también se puede sin problema ahora también puede ser reflujo gástrico ¿no? igual las personas con reflujo gástrico pues tienen ese sabor amargo no deseado por supuesto en la boca y por eso es causado entre otras cosas pues por reflujo gástrico habrá que atenderlo ¿no? porque puede ser la fuente de un sabor amargo no deseado en la boca bueno esta afección ocurre cuando el músculo es inter en la parte superior del estómago pues por alguna razón se va debilitando entonces eso permite que al estar fragilizado pues el ácido o el contenido digestivo suba una cierre esófago eso lo irrita bastante que causa pues una sensación de ardor en el pecho o aquí en el abdomen también pues se siente el ardor eso pues en sí provoca un sabor desagradable un sabor amargo en la boca puede persistir ¿no? mientras no se resuelva bien pues así estamos viendo ¿no? que hay diferentes razones algunas pues nada más se requiere la comprensión ¿no? la atención la solución pues es según lo que esté sucediendo en el organismo ¿no? alteración hormonal puede ser una infección ¿no? sobre todo la de reciente aparición ¿no? que lo que pasa es de que la persona de pronto no percibe los sabores efecto de la infección que está padeciendo la persona y luego después de que la infección digamos ya se controló ya se estacionó ya digamos la persona no la está padeciendo queda como una secuela ¿no? que la persona pues no tiene sabor no distingue nada puede durar meses ¿no? hay gente que ya tiene meses con eso y bueno hay que conocer entonces las propiedades de las plantas porque esto ya está exactamente muy bien reconocido y podemos utilizar tratamientos es muy importante porque una vez que uno ya recupera a plenitud el sentido del gusto o sea de reconocer el sabor de las cosas y disfrutarlas cuando estas son gratas pues aparte de eso si no lo atendemos pues desde luego pues podemos ser víctimas de muchas comidas que no están digamos en buen estado que están descompuestas que hoy si es mariscos esto va a ser terrible en fin pues todo así es de tener cuidado ¿no? porque aparte tener infecciones en la boca o tener infecciones en el estómago por no tener ese digamos esa aduana ¿no? bucal que es el sabor que desde ahí ya de descartamos este está descompuesto este no está bien o sea es como un control de calidad ¿no? ese es el sentido del gusto y si no lo tenemos activo pues resulta que vamos a consumir muchas cosas en mal estado echadas a perder muy agresivas por ejemplo pues no detectamos que si tiene muchísima sal o tiene muchísima azúcar o mucho chile pues no detectamos nada entonces pues vamos a tener muchas muchos problemas muy muchos problemas en el estómago y en todo nuestro organismo porque pues lo vamos a agredir constantemente por no detectar por los sabores ¿verdad? que es un control de calidad porque no está presente porque ya como secuela pareció que no ese sentido esté activo entonces vamos a activarlo muy importante también puede ser estrés y ansiedad también hay que considerarlo ¿no? altos niveles de estrés de ansiedad pues esto a menudo altera el sentido del gusto de una persona la ansiedad sabemos que puede causar sequedad en la boca y con frecuencia pues resulta en un sabor amargo eso también nos permite detectar nuestro estado de nerviosismo que estamos nosotros presentando para resolverlo a sí mismo igual puede ser puede haber lesiones nerviosas ¿no? igual que en otros sentidos pues las papilas gustativas que están directamente conectadas a los nervios del cerebro pues se ven afectadas entonces algunas lesiones nerviosas pueden causar un cambio en la forma en que una persona experimenta los sabores pueden producirse entonces por una lesión en la cabeza puede ser o bien otro tipo de padecimiento algún tumor bueno cosas que alteran ya el sistema nervioso por degeneración generalmente o por traumatismo habrá que estar muy atentos y resolverlo para que podamos nuevamente percibir los sabores a veces se va junto con el sentido del olfato pero bueno vamos a atenderlos en este caso primero uno en este caso vamos a atender puede ser no percibir los sabores claramente bien definidos como estamos acostumbrados a percibirlos recuperar el sentido del gusto entonces ya vimos que es muy importante que podemos lograrlo también a través del uso de las plantas que tiene esa acción terapéutica que se llama antihipogeusica bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces de pues como recuperar algún sentido que de pronto pues no está activo y bueno nos causa muchos problemas sobre todo pues puede ser peligroso no podemos consumir algo que esté en mal estado y pues no nos vamos a dar cuenta y bien puede ser un padecimiento que pues nos está generando ese tipo de afección habrá que localizar habrá que ubicar e indagar de que se trata no bien independientemente de eso pues las plantas si son una gran solución porque resuelven bastante no pues sobre todo cuando no se encuentra la razón en ese momento que puede ser realmente una secuela quiere decir que algún padecimiento alguna infección pues que ya se resolvió en ese sentido de de infección pues dejar la secuela a un largo tiempo no hay que recuperar que nuevamente pues que ese sentido que pues está desactivado nuevamente lo conectemos para que trabaje bien vamos a hablar de plantas hipogéusicas sañate pues es una planta hipogéfica estupenda que aparte tiene otras propiedades interesantes no son plantas que pues van a ayudarnos bastante porque en ocasiones por ejemplo puede ser que la persona pues tenga sus niveles de azúcar muy elevados no la gente diabética pues llega a tener este tipo de sensación de que no percibe los alimentos entonces pues tendría entonces que atender su elevación de azúcar de glucosa porque si muchas veces tiene su paladar dañado no por lo mismo y así de esta manera verdad pues tenemos que buscar esas plantas que resuelven de excelente manera no que van atendiendo los síntomas verdad muy importante pueden ser los medicamentos también esa sensación metálica quizá es la característica del sabor que se señala con más frecuencia y que a menudo está ligada al uso de medicamentos de fármacos entonces se sabe que ciertos medicamentos causan trastornos del gusto sin embargo este efecto secundario a menudo se pasa por alto en el desarrollo de los fármacos así advierten los profesionales claro entonces pues ya no tomamos el medicamento y perdura pues que aún no recuperamos el sabor entonces pues vamos a utilizar las plantas para recuperarlo también puntualizamos acerca de la diabetes es un caso de disfunción de la lengua en que las personas con diabetes tanto las diagnosticadas hay unas que no están diagnosticadas pues tienen esta alteración o sea disminución de la percepción de lo dulce o una sensación intensificada de los sabores dulces pueden ser las dos cosas entonces disgeusia que también podemos interpretar como lengua de la diabetes pues es un síntoma temprano de la enfermedad esto nos puede servir como indicativo ¿no? cuando la persona pues ya está ¿verdad? en el umbral en el umbral de padecer pues diabetes puede haber otros problemas de salud ¿no? como diferencias de zinc la persona no está bien mineralizada podría ser una enfermedad autoinmune que está causando la alteración del sabor y bueno ya vimos embarazo menopausia lesiones también cuando uno se golpea la cabeza pueden ser cirugías de oído de nariz bueno las personas que hacen corrección estética con cirugía de su nariz pues ya a veces se quedan con este problema hay que pensarlo más antes de modificar la estética corporal mejor hay que pensarlo un poco más porque en la nariz puede ser que va a tener trastornos del gusto y del olfato bien pues vamos a utilizar el sañate ¿no? vamos a mencionar más propiedades que tiene esta planta porque si es interesante realmente no nada más nos va a ayudar para recuperar el gusto sino también pues va a fortalecer el hígado ¿no? para que depure para que limpie de toxinas porque a veces la presencia de toxinas en el organismo pues también nos causa alteración del gusto no percibimos los sabores o igual ¿no? cuando tenemos problemas con el sistema hepatobiliar o sea la vesícula biliar está alterada mismo que el hígado pero en este sentido pues la persona como amanece cuando tiene colapsado digamos su sistema hepatobiliar pues con más sabor de boca ¿no? boca pastosa boca desabrida así se dice ¿no? y bueno pues esta planta es la que siempre ha solucionado ese tipo de problema cuando la persona pues amanece así con la boca muy pastosa muy desabrida maloliente ¿no? y pues muy flemosa la persona dura bastante con esta alteración en la mañana antes que se normaliza hasta que cada día pues la persona va teniendo ya cólicos molestias muy fuertes intestinales mala digestión gastritis colitis y demás por lo mismo de que no ha resuelto a pesar de que ya tiene el aviso de que algo anda incorrecto en la funcionalidad de su sistema hepatobiliar entonces hay que atenderlo con esta planta se tomen ayunas generalmente hay gente que la toma siempre porque se prepara para un día que pudiera ser muy agitado ¿no? muy molesto ¿no? que a lo mejor le causa disgusto al tráfico las confrontaciones con las personas a veces pues que anda el ambiente muy tenso ¿no? muy agresivo y pues la persona dice yo me tomo mi té desañate mi taza para así dicen para aguantar todo ¿no? porque muchas personas pues detectan que tanto coraje tanto disgusto pues los traen siempre enfermos o piensan que es precursor un coraje de una diabetes que a veces así es pero bueno son tantas las cosas que suman pero entre ellas está exactamente el que no se protege contra un mal día contra un coraje contra una molestia con una digestión difícil pero el sañate para eso lo ocupan muchas personas de diario ¿eh? no causa ninguna dependencia ni nada de eso bien vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez tiene comentarios interesantes acerca de las propiedades de esta planta que nos ilustre adelante bienvenido hola ¿qué tal? muy buenos días claro que sí maestro el sañate es una planta con cualidades excepcionales que se ha utilizado de manera tradicional para tratar problemas que tienen que ver con el sistema nervioso por ejemplo en algunos lugares se utiliza para el susto aunque también podemos utilizar en caso de empacho en adultos podemos utilizar el té de sañate con mucho éxito para evitar que haya problemas precisamente de tipo digestivos también es una planta que favorece la función hepática bastante por ejemplo en el caso de aquellas personas que sufren de inflamación hepática causada a lo mejor por la mala alimentación o incluso por la presencia de grasa también puede utilizarlo incluso hay personas que son diagnosticadas con hígado graso o hepatomegalia es decir que el hígado está dañado está inflamado y en algunos casos también podría estar incluso crecido para eso es excepcional el sañate porque va a ayudar a limpiarlo va a ayudar también con el problema de la inflamación y obviamente también va a trabajar en la vesícula biliar si hay presencia de arenilla o cálculos biliares nos va a apoyar para ayudar a expulsarlos también es importante que se considere que el sañate tiene propiedades digestivas muy importantes por ejemplo personas que no tienen buena digestión personas que tienen problemas con la acidez gástrica reflujo hay inflamación de estómago hay ardor hay dolor usted puede tomar el sañate incluso personas que también sufren de gases de inflamación intestinal dolor es muy importante tomar esta planta que tiene cualidades pues de acción muy pronta realmente usted puede tomar el sañate y va a conseguir un alivio inmediato personas que tienen estreñimiento tienen problemas incluso de evacuación también pueden tomarlo porque es una planta antiespasmódica digestiva que va a ayudar a regular todas las funciones precisamente intestinales y también cabe mencionar aquí que es muy útil para aquellas personas que sufren de sangrado al defecar muchas veces estos síntomas que tienen que ver precisamente con la presencia de sangre al evacuar se relacionan mucho con lo que es el cáncer de colon entonces en este caso pues hay inflamación hay dolor hay sangrado y la persona pues se asusta se anervia y entonces pues se puede presentar después un problema incluso de origen nervioso para tratar este tipo de problemas de manera pronta rápida eficiente hay que tomar el sañate personas que tienen por ejemplo ataques de ansiedad que no pueden respirar bien que tienen dolor en el estómago que tienen opresión en el pecho incluso que pues se sienten mal se sienten enfermas incluso este muy característico que este tipo de síntomas se manifiesten cuando están acompañadas pero es de origen nervioso se puede considerar también este tipo de ataques tal cual ataques de ansiedad y para eso es efectivo el sañate también es muy importante para aquellas personas que tienen dolor muscular inflamación hay personas que le duelen las rodillas que les duele la espalda y pueden aprovechar el té de sañate para ayudar a reparar ese ese cansancio esa inflamación el té de sañate es bastante efectivo y no solo eso sino que también en México de manera tradicional el sañate se emplea para tratar la diabetes por eso es que es muy útil que usted ayude a limpiar su sangre con un té de sañate porque este té lo que va a hacer es que va a ayudar a reducir los niveles de glucosa cuando están elevados constantemente de manera natural de manera eficiente rápida es una planta muy eficaz adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos le pedimos de favor que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar su fórmula cuando así nos lo solicite quiere una fórmula con gusto la hacemos pero si con un correo se la enviamos luego luego para que no no se tarde el proceso se la vamos a agradecer entonces en nuestra fórmula general la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella ahí en la página o para que reenvíe a un amigo o bien para que adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea o bien envíe la fórmula a alguien y si hasta las puertas de su hogar o de la persona a la cual le va a enviar el tratamiento sin costo adicional bien la página para que usted la visite www.lavosdelangel de tusalud punto com punto mx también puede comunicarse a través de twitter ahora la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís anotemos el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienden en el pasaje catedral de la ciudad de méxico dirección república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral recuerde anotamos el número telefónico para informes 55 21 27 85 44 en tezcoco tienda autorizada nicolás bravo 214 subió al primer piso colonia centro entre fray pedro de ganty leandro valle y a una cuadra de la catedral y en tezcoco estado de méxico frente a copel teléfono 59 56 88 67 76 en vía nicolás romero estado de méxico tienda autorizada en calle niños héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia cerca de telmex frente a los muebles rústicos colonia hidarco anotamos el teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en naucalpan tiene autorizada en avenida gustavo vas número 4 a colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera naucalpan estado de méxico anotamos el teléfono para más informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 centro de asesoría herbolaria en la merced en avenida niña de circunvalación 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro estación merced del teléfono anotamos 55 26 12 34 79 55 55 26 12 34 79 línea de ayuda herbolaria pues sí para que si usted no puede salir pues vaya marcando el número telefónico para que le asesoren debidamente le den su fórmula o bien si usted desea puede pedir que le viena el producto directamente hasta su domicilio marcando el número telefónico siguiente 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana 6 de la tarde de lunes a sábado en Ixtapalapa tiene autorizada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y a la y a la vuelta de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado y el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 bien ya vimos los números telefónicos ahora vamos a elaborar nuestra fórmula verdad una fórmula que pues tiene el propósito de atender pues que no hay sabor en la boca ahí está el problema se llama disgeusia disgeusia de la lengua bueno es un trastorno del gusto que se manifiesta en forma de sensación desagradable y persistente en nuestra boca las personas que experimentan una alteración del gusto indican a menudo con frecuencia que la percepción del sabor para ellas es nauseabundo rancio metálico salado claro hay que recuperar hay que activar nuevamente el sentido del gusto puede haber deficiencias vitamínicas efecto de infecciones de medicamentos de algunos tratamientos por ejemplo el del cáncer se puede recuperar la persona si por supuesto vamos a atender esta afección utilizando una buena combinación de plantas para que el resultado sea certero y pronto anotamos las plantas utilizamos cavacava ortiga delgada stevia cachanes brami sañate nuevamente cavacava ortiga delgada stevia cachanes brami sañate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bien hagamos la formulación de suplementos lleva levadura de cerveza acaí prolina con coral glucamilasa con multivitamínico nuevamente levadura de cerveza acaí prolina con coral glucamilasa con multivitamínico de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento bueno también vamos a a mencionar el suplemento adicional del día ya sabemos que es para fortalecer el sistema inmune depurar la sangre correctamente optimizar todo el organismo pues realmente es un producto fortalecedor no para anticiparse a padecimientos por sistema inmune bajo y demás es el elixir que contiene es coayuvante de esta fórmula también el elixir que contiene aloe gurma y te coma aloe gurma y te coma la clave 1814 si clave 1814 se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro antes de acostarse un vasito dosificador al levantarse y otro antes de acostarse dos veces al día diariamente bien esa es la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender la ausencia del sentido del gusto no se percibe no y hay que recuperarlo sobre todo hay que ver qué está sucediendo no porque a veces uno la espera ya volverá pero no hay que aplicarse hay que resolverlo hay que utilizar las plantas para que regrese pronto porque estamos desde luego en riesgo de consumir productos que no estén en buen estado pues tener una alteración mayor bien vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con mi hijo vacío a sus horas ¿en qué le ayudo? le digo mi edad si ¿qué edad tiene? 72 años 72 ¿cuánto pesa? peso 72 kilos sí y mido 70 bueno ¿y qué le sucede? estoy ciego no miro sí yo tengo artillo en un ojo tengo por la boma y en otro me lo operaron dos veces sí y luego tengo mi estintino estoy estriñido sí y como que trabaja porque muy despacio porque hay veces que no estoy muy estriñido y hago muchísimas fuerzas sí y y la próstata tengo próstata está merinchada dicen está inflamada la próstata sí porque orino a a a retazos sí a puros chorrillos chiquillos ah bueno entonces sí y y y y para ya ya será la edad para el sexo parece un hilacho ya no más vamos a resolverlo no se preocupe no es por la edad ya será la edad o no sé no no falta fuerza falta poder pero vamos a fortalecernos con las plantas no se mortifica y un riñón lo tengo bien que lo tengo más chico como un centímetro más chico sí pero me duele poco casi no me dolió mucho pero ya se me cortó bueno y unas punzadas abajo de los pies pero sí fuertes y muy desmayado quiero que no aguanto casi hacia el ejercicio nada hago un ratito y luego me canso bien desmayado sí qué más y medio como que me duele aquí el pescueso aquí donde está el hoyo del pescueso sí en el tragadero será sí no se preocupe yo lo entiendo bien adelante qué más y la presión alta también la presión alta sí y diabético sí también ya noté presencia de diabetes bueno hagamos la fórmula entonces vamos a necesitar lo siguiente utilizamos te zapoteco costomate caña fístula amaranto raíz de lima dulce llantén indio bien mencionamos de nuevo te zapoteco costomate caña fístula amaranto raíz de lima dulce llantén indio mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos a elaborar la fórmula con las cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos espirulina beta caroteno con vitamina A glutamina con coral aceites de linaza con naranja y omega 3 viene junto a eso menciono otra vez espirulina beta caroteno con vitamina A glutamina con coral y luego aceites de linaza naranja y omega 3 eso viene en una sola cápsula bien de estas cápsulas que mencioné una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola con quien hablo buenos días buenos días con quien tengo el gusto Gerardo Gaitán bueno a tus órdenes si mire hace como 3 años ya me había atendido con usted la verdad estuve bastante bien a la raíz de que me dio covid en noviembre del 2020 si en el 2020 con problemas de dolores articulares musculares si yo sé que tengo carga genética por parte de mi mamá que tiene problemas de artritis puede ser si mi papá es diabético si entonces pues si me cuido mucho esa parte de lo que es la diabetes si pero en el caso de mi mamá como tiene los problemas de artritis pues yo pensé que a lo mejor ya iba a empezar con el problema también yo me hice un estudio para ver como estaba y salí negativo si pero entonces los dolores continúan en articulares musculares y bueno adicionalmente quisiera que me diera algo porque traigo tos con flema tos con flema de pecho la cabeza traigo este traes dolor de cabeza colesterol si dolor de cabeza luego que más este traigo un poquito elevado el colesterol si tengo problemas de concentración por las noches me da mucha ansiedad y algo de estrés y ando comiendo mucho si yo escupo algo que me ayude a bajar de peso o quemar trases si también algo que me pudiera ayudar a normalizar también mi glucosa y algo que me ocurre por las noches es que no me cuesta trabajo dormir me despierto con frecuente básicamente esos son los los problemas que traigo bueno que edad tienes tengo 52 años el peso es 84 kilos y mido 1.63 bueno que buena fórmula por supuesto bien vamos a empezar utilizamos lo siguiente utilizamos esta fiat guayacol clavellina amarilla mirto rojo ginseng del sur también y utilizamos arrucena fue lo siguiente entonces esta fiat guayacol clavellina amarilla mirto rojo ginseng del sur arrucena bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bien hagamos ahora la fórmula de los suplementos vamos a elaborar la fórmula para suplementos entonces bien anotamos jalea real con vitamina B1 aceite de hígado de bacalao crisantelo también malungay con inositol bueno pues así jalea real con vitamina B1 aceite de hígado de bacalao crisantelo con taurina malungay con inositol estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estamos platicando acerca de cómo pues recuperar algunos sentidos que de pronto se nos van que nos retiran se suspenden y bueno pues si es una secuela pues habrá que atenderla porque por sí misma a veces no retorna con prontitud o nos causa muchas molestias al estar sin ese sentido pero si las plantas tienen más solución sin duda alguna las acciones terapéuticas que vamos a emplear pues son muy favorecedoras sobre todo estuvimos platicando el día de hoy del sañate que incluso para las gentes que están muy nerviosas muy agitadas que no se tranquilizan es excelente porque da equilibrio nervioso recuperan el balance la persona está con inquietud con incertidumbre con nerviosismo con falta de sueño pues sí es lo que necesitamos una planta que nos ponga calmos y esta es la planta definitivamente la que vamos a utilizar para que nos recuperemos pronto no solamente de lo que estoy diciendo que es recuperar el sentido del gusto sino recuperar también la tranquilidad muy importante recuperar la tranquilidad recuperar las funciones digestivas renales las funciones hepatobiliares sobre todo que no hay buena digestión y sobre todo los espagos los cólicos los dolores las molestias sí con esta planta sañate es estupenda cuando se toma solo pues se toma antes de cada alimento se puede tomar en las mañanas todos los días para buscar un equilibrio de carácter para no estar tan explosivos que a veces uno definitivamente no puede controlar los nervios y pues se desata decimos una bestia interior que quiere acabar con todo con esto lo aplacamos sin problemas con sañate ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima bien nos despedimos con una frase de Norman Vicent dice así la enfermedad puede ser un obstáculo para el cuerpo pero no para la voluntad y la capacidad de emitir buenos pensamientos hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias